Los más poderosos profetas de la Biblia parte 1 Débora es una de las mujeres más importantes de la Biblia. Era sabia y valiente, profeta y jueza. Débora escuchó las palabras de Dios y las transmitió a la gente. Débora es la única mujer en el Antiguo Testamento por quien se conocen su fe y sus acciones, no por su conexión con su esposo u otro hombre. Dirigió a la milicia tribal de Israel a la batalla contra el ejército de opresión cananeo profesional cuando su propio líder militar, Barak, no estaba dispuesto a enfrentarlos. El triunfo del pueblo se celebra en La canción de Débora en Jueces 5, 1, 31. Débora sigue siendo una fuente de inspiración para las mujeres que quieren seguir el camino de Dios. Elías es considerado tradicionalmente como el mayor profeta del Antiguo Testamento. Mantuvo la pura revelación del Dios de Israel frente a la competencia de los cultos de varios dioses cananeos y fenicios. Defendió las mejores tradiciones de enseñanza moral y constantemente llamó a los que estaban en el poder a reconocer las necesidades de los pobres y vulnerables. Promovió un sentido radical de justicia social fiel al espíritu de la alianza. Escuchamos como los reyes temblaban cuando hablaba, las lluvias cesaron cuando él les ordenó, una jarra de aceite nunca se acabó, un niño resucitó, cayó fuego del cielo, el avivamiento se extendió por la tierra y cientos de profetas idólatras de Baal fueron asesinados. Las amenazas asesinas de la reina Jezabel provocaron que Hilaiche entrara en pánico y huyera. Después de correr durante varios días, Hilaiche colapsó, exhausto, asustado, solo y completamente derrotado. Neciamente pidió al Señor que le quitara la vida en su desesperación. En cambio, el Señor le dio a Elías una doble porción de alimento, agua, descanso y luego lo envió de regreso con una poderosa demostración de su fuerza, un mensaje silencioso a su corazón, una nueva misión y la certeza de que otros también estaban de su lado. Ya sea victorioso o derrotado, debemos confiar en el Señor para que provea y satisfaga nuestras necesidades. Al final de su vida, Elías es llevado al cielo, por lo que su regreso fue visto como el preludio necesario para la restauración de todas las cosas y la venida del Mesías. En los hogares judíos ortodoxos siempre hay un lugar reservado para él en la fiesta de la Pascua con la esperanza de su regreso. El profeta Isaías es uno de los más citados en la Biblia, con sus palabras citadas nuevamente por Jesús, Pablo, Pedro y Juan. El libro de Isaías ha sido visto desde la época de las primeras comunidades cristianas como un hermoso cuadro profético de Jesucristo. Anticipa los temas principales de toda la historia de su vida, desde el anuncio de su venida hasta su nacimiento virginal, su proclamación de la Buena Nueva y, finalmente, su muerte sacrificial. Las palabras de Isaías abordan la situación política del reino de Judá en periodos de guerra, exilio y restauración. Son un maravilloso recordatorio de la bondad amorosa, fiel y creativa de Dios hacia nosotros y su negativa a abandonar a su pueblo a pesar de su insensatez. Las profecías de Jeremías nos permiten vislumbrar la mente y el corazón de uno de los siervos más leales de Dios. El libro está lleno de declaraciones personales de compromiso emocional, pintando a Jeremías no sólo como un profeta encargado de entregar el mensaje de Dios, sino como un ser humano sensible con sentimientos profundos. Jeremías provenía de la elite de su pueblo y amaba sus tradiciones y la adoración del templo, pero vio que esto se había pervertido y, por lo tanto, tiene que traer el juicio de Dios sobre lo que ama. Pero frente a esto, desarrolla una espiritualidad del corazón donde el núcleo de la persona se convierte en su templo y anticipa las palabras de Jesús a la samaritana en el pozo profetizando una religión renovada de espíritu y verdad. Jeremías, en un momento terrible de desesperación, recibe una última visión de esperanza en la que Dios renueva el pacto e invita a los gentiles a compartir las bendiciones de su pueblo. Sus palabras trajeron consuelo e inspiración a los que regresaron del exilio, pero también anticiparon mucho de las enseñanzas de Jesús y Pablo. A través de sus palabras, podemos entender mejor lo que significa ser verdaderamente fiel a Dios, sin importar las circunstancias. El libro de Daniel proporciona un relato de las experiencias de Daniel y otros judíos fieles que fueron llevados cautivos a Babilonia. También contiene la interpretación de un sueño importante que tuvo el rey Nabucodonosor sobre el reino de Dios en los últimos días. Es famoso que después de ignorar el decreto del rey Darío que prohibía la oración a cualquier dios u hombre que no fuera el mismo, Daniel es arrojado al foso de los leones, del cual Dios lo libera milagrosamente. Daniel y sus compañeros sobreviven al cautiverio bajo varios reyes extranjeros poderosos, incluidos Nabucodonosor de Babilonia y Darío y Ciro de Persia porque se mantienen fieles a las prácticas y tradiciones religiosas del pacto. Al hacerlo, se convirtieron en héroes y ejemplos para una generación posterior que tendría que enfrentar tentaciones similares bajo la influencia corruptora de las prácticas paganas griegas, romanas y makebios bajo antíoco epífanes. La historia de Daniel da testimonio de la fuerza que da creer en Dios en tiempos difíciles. Jonás aparece como una especie de antiprofeta. Llamado a profetizar el juicio de Dios sobre las atrocidades asirias en su capital de Nínive, se disgusta cuando todos se arrepienten y se enfurecen. La historia está contada con mucho humor e ironía, pero tiene un mensaje muy poderoso. Implica que a veces las tradiciones religiosas pueden interponerse en el camino de la obra de Dios. Aquí los malvados asirios obtienen el perdón a través del arrepentimiento y así son bienvenidos al círculo de amigos de Dios junto con su propio pueblo muy oprimido. Un buen asirio en este momento era tan probable como un buen samaritano en el tiempo de Jesús, quien usó un ejemplo igualmente fuerte en su propia enseñanza. El mensaje de la misericordia de Dios a veces es más difícil de recibir que el juicio de Dios. El mensaje de la reconciliación de los ninivitas fue tan difícil para Jonás como lo sería la predicación de Pablo sobre la inclusión de los gentiles para los primeros cristianos judíos.